La comunidad del Barrio El Cerro invita a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja este 30 de noviembre a la gran inauguración de luces y decoración navideña que prepararon con el fin de embellecer el barrio y unir a las familias como es tradición cada año. Aquí estamos desarrollando un proyecto muy bonito que es el alumbrado navideño, el segundo festival navideño del Barrio El Cerro y durante este festival vamos a desarrollar varias actividades como es la inauguración que se va a desarrollar el 30 de noviembre este sábado. Vamos a tener varias actividades con artistas locales resaltando también nuestro talento, la idea es que nos puedan acompañar y disfrutar de estas lindas festividades, en el transcurso del mes vamos a seguir desarrollando muchos programas que nos van a ayudar a que la comunidad se siga integrando. La inauguración de estas luces y decoración navideña dará inicio desde las 6 de la tarde a las afueras de la Iglesia Católica San José Obrero del Barrio El Cerro y asimismo diversas actividades durante la noche. Pues estaremos haciendo varias actividades en el transcurso de la noche, empezaremos con una misa donde el Padre Ilfre de la Iglesia San José Obrero de la Comuna 4 del Cerro nos estará bendiciendo la fiesta, bendiciendo el alumbrado navideño. Posteriormente vamos a estar haciendo actos culturales como danza, como canto, eso hasta las 9 y media de la noche. Después de las 9 y media de la noche van a estar participando artistas locales como Vallenato, como Salsa, nos van a estar apoyando acá en este evento. Y a las 12 de la noche vamos a hacer el conteo regresivo para recibir el mes de diciembre y automáticamente vamos a dar inicio al alumbrado navideño. Este 30 de noviembre la comunidad de Barranca Bermeja está invitada a recibir el mes de diciembre en la Comuna 4 y a conocer el trabajo que los habitantes del sector han realizado con estas decoraciones.